El día B para el Reino Unido. Una británica de 90 años se convirtió el martes en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech desde su aprobación. En este momento no sé cómo me siento. ¿Es tan extraño y tan maravilloso? Esto es por una buena causa, así que estoy muy feliz de haberlo hecho. El Reino Unido, primer país occidental que comenzó a vacunar a su población contra el coronavirus, decidió dar prioridad a los ancianos, sus cuidadores y al personal sanitario. Pero el proceso se augura largo y logísticamente complicado. El primer ministro Boris Johnson dijo que este día marca un enorme avance en la lucha del Reino Unido contra el coronavirus, pero advirtió que la vacunación masiva tomará tiempo y pidió a la población que continúe respetando las restricciones impuestas. Una de cada tres personas lo transmite sin siquiera tener algún síntoma, por lo que podría ser un propagador secreto de la enfermedad. Y no creo que la gente lo haya entendido. Es muy, muy importante que en las próximas semanas todos entiendan eso. La campaña británica se hará en un primer momento solo en hospitales. Ante la necesidad de mantener la vacuna de Pfizer y BioNTech a muy baja temperatura, entre menos 70 y menos 80 grados Celsius. Más adelante se establecerán mil centros de vacunación, desde ambulatorios a polideportivos. El Ejecutivo espera que todas las personas vulnerables hayan recibido las dos dosis hacia abril, pero esto dependerá del ritmo con el que vayan llegando las siguientes entregas de vacunas. Gracias. Gracias. Gracias.